¡Yay! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí una vez más con ParameterFood a la carga, esta vez en su versión V1.9, como veis. La anterior versión que subí a internet fue la V1.8, la cual también grabé un vídeo, como recordáis. Y bueno, la verdad es que me gustó bastante la experiencia de subir un vídeo y parece que a la gente también le gustó. Así que he decidido subir un vídeo nuevo. Entre medias existió una versión también que era la especial que monté para Rooted Warfare. Aquí en Madrid, en unas charlas que estuvimos dando en la Rooted Con. Y esa versión no la hice tan pública, quizás, como estas que estoy haciendo en el blog. Sin embargo, sí que la he retuiteado varias veces. Y pues nada, ya supongo que los que tengáis esa última versión, que tan solo lo que hacía era corregir algunos fallos, algunos bugs que se encontraban en la versión 1.8, pues nada, sencillamente esos bugs aquí también están corregidos. Y con nuevas mejoras. Diréis, bueno, y esta versión nueva que nos trae, yo os diría que realmente lo que tenéis que hacer, que bueno, eso lo tenéis que hacer con esta aplicación y con todas, es leeros el Readme, ¿vale? Lo que es el Léeme de la aplicación. Ya que he incluido varias cosas que posiblemente os puedan ayudar, no solamente para saber utilizar la aplicación, ¿vale? Sino también para, pues, propios cheat sheets, que son los trucos, ¿vale? Que hacen que ParameterFood inclusive funcione mejor, ¿vale? Esos están ahí explicados. Y haré referencia a ello en el blog cuando publique esta última versión. Bueno, supongo que os estaréis preguntando cuáles son los cambios de esta nueva versión. La verdad es que tampoco quiero hacer el vídeo tan largo como me salió el anterior, ya que en el anterior incidí posiblemente en todos los plugins y todos los puntos de ParameterFood. El que se vea eso ya una vez, espero que no se trague otro vídeo tan largo como el anterior, así que, como veis, así, siendo un poco resumido, en la entrada se han hecho algunos cambios en este formulario, que tan solamente son gráficos y la verdad es que paso de explicar rollos. Así que, bueno, vamos a ir directamente a, por ejemplo, vamos al Get. Y ya se nos abre ParameterFood, he quitado un botón que antes sí que se utilizaba mucho, y era el botón de menú, ¿vale? Ese botón de menú que utilizábamos era el de volver atrás al formulario principal. Lo he quitado para solucionar ciertos problemas en los cierres de ParameterFood, y sencillamente, cuando queréis cerrar el formulario e iros a la interfaz de post, pues nada, le dais a cerrar, ¿vale? Y ya aparece directamente el formulario de entrada para poder ir a post o poder ir a get. Vamos a verlo en get. El resto de cosas no han cambiado, tenéis el options por aquí, con las opciones de incluir los parámetros al final, el estado, todos estos rollos, y tools, ¿vale? Donde están las herramientas. En tools, siendo breve, la verdad es que tan solamente he hecho un par de cambios, uno de ellos viene en el simple scanner, que ya he estado publicando en Twitter varias veces que hemos incorporado un scanner activo, no es un super scanner, ni mucho menos, pero realmente para hacer labores sencillas de comprobación en un dominio principal, pues la verdad es que viene bastante bien, yo lo utilizo bastante, siempre suelo dar a este otro botón que tenemos por aquí, que es active scan, ¿vale? Es un check y automáticamente, no sé, vamos a un dominio, por ejemplo, el de rutas meigas, rutas meigas, que lo he estado utilizando para hacer pruebas, la verdad es que tampoco lanza muchas peticiones, así que posiblemente lance más peticiones una persona que esté navegando, que mi scanner, si le damos a enviar rutas meigas, nada, estamos ahí en rutas meigas, y si le damos a active scan, automáticamente, cuando pase y lea esta URL que tenemos aquí abajo, empezará el escaneo, podéis lanzarlo desde ahí abajo, de esta forma automatizada, ahí está, acaba de empezar el escaneo a rutas meigas, o también podéis lanzarlo desde aquí, encendéis el simple vulnerability scanner, le dais el formulario y para adelante, vamos a esperar a que termine, ¿vale? He tratado de hacer que esto sea lo más liviano posible, ¿vale? Con lo cual, mientras estéis aquí, pues no sé, os permita la utilización de otras herramientas, por ejemplo, IPUS Parameters, y aquí vamos a ver qué es lo que tiene, utilizarlo, utilizarlo, irnos a incluir parámetros, ¿vale? Ese tipo de cosas. He tratado de que sea lo más livianamente posible el escaneo. Vamos a ver si termina, no creo que le falte mucho, son muy poquitas peticiones, y por ejemplo, ya nos ha dicho que ha encontrado una vulnerabilidad. Vamos a ver qué tipo de vulnerabilidad ha encontrado, y simplemente dándole clic aquí abajo, a vulnerability detected, ya nos aparece qué es lo que ha encontrado. Bueno, esta es la interfaz de simple vulnerability scanner. Por un lado tenéis el host, por otro lado tenéis los segundos que queréis que duren las peticiones, eso lo podéis modificar a vuestro antojo, podéis enviar una petición como los anteriores plugins que tengo incorporados, las anteriores herramientas, que sencillamente lo que hace es embeber los dos controles web browser con los que funciona esta aplicación y enviar una petición a ellos para, no sé, por ejemplo, para que la caché cargue más rápido, y el resto de pruebas que está haciendo, en este caso la aplicación, pues vaya más rápido. Y el botón de ataque, que sencillamente lo que hace es un ataque. Bueno, como veis, Rutas Meigas nos ha dicho que se han encontrado ciertas vulnerabilidades, todas están vinculadas a Black SEO, con lo cual, según nos está comentando, si entramos a Rutas Meigas con el user ient de Googlebot, como aparece aquí, o de Bingbot, vais a encontrar palabras como Viagra, como Levaki, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que Rutas Meigas anteriormente ya ha sido hackeado, alguien ha entrado, ha cedido, y ha conseguido incorporar este tipo de búsquedas para, pues eso, hacer un poco de Black SEO y redirigir a los usuarios a páginas de Viagra, ¿vale? ¿Qué más? Temas de Information. Parameter Food también cuenta con esa opción, nos dice si se encuentra el robot, si se encuentra PHP Info, o cosas por el estilo, ¿vale? Si fuerza errores. En este caso, por ejemplo, ha detectado la presencia de un WAF, ¿vale? Se hacen inyecciones simples en el dominio principal, y otras peticiones sin inyecciones, y se comparan si las respuestas del servidor pues sencillamente puede contener un WAF. Como veis aquí abajo, estas son las opciones que actualmente tiene este escáner, pues eso, podéis o tildarlas todas, o seleccionar las que vosotros queráis, ¿vale? Lógicamente, si hacéis un escaneo como este, pues el WAF no va a salir detectado, vamos a atacarle de nuevo, ¿vale? Y lo chulo, yo creo, una de las cosas chulas es que envío un mínimo de peticiones, por ejemplo, por cada check, he calculado que no pasa normalmente de las dos peticiones. Por eso, he incluido en algunos puntos, por ejemplo, el web errors y el unsaved cookies, porque realmente con una sola petición ya puedo sacar errores en la página o puedo echarle un vistazo a las cookies, con lo cual las he incluido juntas. Como veis, pues eso, podéis seleccionarlo así, ir quitando opciones o poniéndolas, y hacéis que el escaneo dure más o menos. Esto ya serían solamente dos peticiones, y volvería a encontrar Blackseo. Cosas chulas de esto, pues si cerráis el escáner, utilizo variables globales para almacenar cuáles son los checks que se están utilizando ahora mismo, y si visitasemos otra página web, esos escaneos irían con los checks que están actualmente incluidos, ¿vale? Como veis, entramos de nuevo y se están guardando los checks. Bueno, eso es algo sencillo, una configuración así sencilla que tengo puesta para hacer los escaneos más rápido. Bueno, ¿qué cosas más tenemos incluidas en esta versión de ParameterFood? Bueno, pues en Add HTTP Header, esto es parte de lo que publiqué en el Rooted Warfare, ¿vale? En la versión V1.8, que estaba ahí entre medias. Lo nuevo que metí es esto, como veis, una opción para User Ions, los más comunes, he almacenado lo de Google Bot y el resto. Inclusive, por ejemplo, Username y Password para los Basic Access Authentication. Pues nada, si le dais a Generar, os sale la carita de que lo habéis hecho muy bien, os da aquí una opción de cómo podéis utilizar el acceso del Basic Authentication. Y aquí abajo, para agregar un header nuevo, que como ya sabéis, pues agregan aquí abajo y constantemente os aparece. Bueno, vamos a quitarlos lo del header y vamos a poner, por ejemplo, lo del Bing Bot. Si llegásemos a esta página web de Rutas Meigas con el User Ions de Bing Bot, ¿qué pasaría? Pues, bueno, ahí aparecería ese fallo que había encontrado el Active Scan anteriormente con el tema de Blackseo. De hecho, la carita de Anonymous, si lo recordáis, sigue apareciendo aquí, como diciendo, eh, que acabo de encontrar Viegra y Levakin, que son parte de los Dictionary Leaks, ¿vale? Que estoy utilizando, como recordáis, en esos diccionarios. Esto lo podéis modificar a vuestro antojo, ya sabéis, y meter las palabras que queráis incluir, que, bueno, se van a analizar automáticamente según vais visitando las páginas, ¿vale? Prácticamente podemos decir que, a grandes rasgos, estos son los principales cambios de ParameterFood en esta última versión, el scanner y algunos cambios aquí, en el HTTP headers, y el resto son correcciones de bugs y algunas cosas, como, por ejemplo, he sustituido la API de Slip, ya que podía tildar un poco lo que es el formulario principal cuando yo estaba realizando, por ejemplo, las peticiones con el Simple Primary Scanner. He cambiado todo ese API de Slip en todo ParameterFood y ahora utilizo otro tipo de APIs, ¿vale? Y, bueno, poco más. Espero que os haya gustado, espero que la descarguéis, que la probéis y que, bueno, me deis un pequeño feedback, los que queráis, pues, sobre cómo funciona, si habéis encontrado algún bug y el resto de cosas. La verdad es que yo, a día de hoy, utilizo ParameterFood casi a diario, cada vez que voy a echarle un vistazo. Soy un culo inquieto, ya sabéis, y siempre que veo una página por ahí y digo, ah, pues, vamos a ver qué es lo que tiene, ¿no? Así que, pues nada, lo dicho, un saludo a todos y espero que os haya gustado.